Muy buena gente, ¿cómo están? Soy Daniloc y después de tanto tiempo les traigo un video en el cual vamos a estar hablando sobre el impacto de la banlist en el metagame. Como saben, justo estuve de viaje así que no pude hacer una reacción, no tiene sentido hacer eso, entonces vengo con un contenido que está un poco más preparado teniendo en cuenta los impactos de esto. Antes de empezar a hablar de esto, aunque esta imagen es un poco de por sí spoilerífica, quiero agradecerles obviamente a todos ustedes por ver mi contenido, un saludo a los miembros del canal, especialmente a los que van a aparecer ahora en pantalla, y un saludo especial a Héctor Riveros, el juez Miro y Sil Esperanza, agradecerles a ustedes por seguir haciendo contenido de Yu-Gi-Oh! de calidad. Y así que comencemos, primero quiero hablar de las que yo creo que han sido de relativamente bajo impacto, algunas de estas han sido súper necesarias, súper necesarias, pero de bajo impacto para el metagame, y no estoy hablando, esto es lo que quiero explicar, va a ser, en mi opinión, de bajo impacto para el metagame, no para el mazo específico que los usaba, el primer ejemplo que vamos a ver acá es multi-rolls, el hecho de que puedas usar los multi-rolls que quieras ahora está bueno, va a ser algo de alto impacto para Sky Striker, sin embargo no creo que sea de alto impacto para el metagame, voy a cambiarme acá porque hay algo que estoy tapando, no me entraba todo, muy bien, ahora, empecemos, bueno, multi-rolls ya lo dije, creo que para el mazo en particular Sky Striker va a ser una carta de alto impacto para jugar todas las copias que quieras, sin embargo el metagame, no sé si se va a ver fuertemente afectado por esto, vamos a ver Sky Striker, si hay gente que juega Sky Striker desde 2018, y si haciendo Sky Striker, si no me equivoco, es el mazo que más YCS tiene ganados, no estoy 100% seguro, creo que fue Zodiac durante un tiempo, en torneos todavía le gana Zodiac y de hecho Burninavis también, pero en YCS lo tiene Sky Striker. Estos son muy buenas noticias para el mazo, pero bueno, no es muy impactante para el metagame en general, ¿no? Estoy hablando del metagame, nada, es el juego competitivo, gente, como siempre digo, el juego casual está perfecto, me parece genial, pero no es la clase de contenido que suelo hacer, así que nada, si esto no le sirve, vale. Lightning Storm A2, eso es algo muy raro, pero no sé por qué las semilimitarían, quizás están planeando limitarla más a futuro, no sé, es raro, pero sí, no creo que sea alto impacto, de tres pasos a tener dos. El doble de la luz naranja, quizás debería estar a tres incluso, nada, esta carta fue el golpe a Tierlaments, cuando era el mejor mazo imparable del formato tiercero, Tierlaments, cuando estaban, nada, Kelbe, Keldo, Agido y los demás, no va a ser el otro, y todas las cartas de Ishizu a tres copias, entonces era muy, muy, muy abusable. Además, también al ser nivel 2 y ser tuner, se podían hacer cosas chanjas, porque estaba Sprite Elf, que se utilizaba como para reciclarla, y con esto por ahí, algunas jugadas podías acceder a Baronesa, con Rul Calus, etc. Ahora, creo que el único mazo que la va a usar van a ser versiones más Dolce o Drytron. Cyberstein, sí, se tenía que ir, gente, ya es muy accesible, todas las cartas Sprite lo hacen muy accesible, obviamente que con Gigantic después no pueden meter fusiones demasiado fuertes, pero no solo eso, sino también ahora el fácil acceso a una carta como Gear Gigant en muchos mazos con el motor Super Heavy, lo estaba poniendo un poco complicado, así que nada, si el acceso hacía chitear cartas del extra como Naturia Exterio, está bien, no es de alto impacto porque, literalmente, imagínense, porque van a decir, no, pero Super Heavy lo usaban, no sé qué, imagínense si solo le hubiesen prohibido esta carta a Super Heavy Samurai, solo se hubiese prohibido esta carta. El mazo seguía haciendo una locura. Blaster, me he cansado de decirlo, esta carta puede volver a uno tranquilamente. Oh, Raigeki Break, ni siquiera efecto rápido y después me puedo usar los demás efectos. Necesito otro bicho de fuego, nada, nada, obviamente. Necesita el Starling, la pongo acá bajo impacto porque ya estaba 2. Que pase de 2 a 3 no es wow, que haya pasado de 1 a 2 en su momento fue un cambio importante. Gen X Ali Birdman, este habilita un FTK pero es como un combo de 3 cartas y, nada, no tiene sentido. Apoyter of the Red Lotus, y esta es una que personalmente me duele, es, durante mucho tiempo fue una de mis cartas favoritas para sidear yendo primero. Me dolió cuando la limitaron y me dolió ahora. No digo que esté mal, Apoyter es una carta muy fuerte, muy fuerte. De hecho, el regional en el que fui con Sprite post primera banlist que le pegaron relativamente fuerte a Sprite cuando se prohibió Rolling Todding, o sea, es más o sea, ha sido una locura, hubo una partida contra Branded que la gané solo por Apoyter of the Red Lotus. Ese pero me lo acuerdo clave porque, nada, saber la mano del otro es información muy fuerte. ¿Y cuál es el tema? Realmente no es que Apoyter sea una carta así que todo el mundo está usando, sino que Triple Tactic Thrust es una carta. Y es una carta que te puede setear a Apoyter of the Red Lotus. Black Width is Team The Cloak, esto debería haber vuelto a 3 cuando los Halky Fidrax decidió prohibirse. Solo. ¡SPYRAL QUICK FIX! ¡YES! ¡YES! ¡LET'S GO! ¡SPYRAL VEST DECK! Eh, nada, saben que amo Spiral con toda mi vida. El mazo se sigue cayendo a pedazos. Qué sé yo, incluso con Masterplan probablemente hoy en día no podría ser demasiado. O sea, sí, puede hacer un montón de cosas y si va primero, te va a reganar, pero no es la amenaza que fue antes por múltiples razones. Primero, la existencia de The Ruler No More es una carta que básicamente, entre comillas, anula al coso de Spiral. Pero, como siempre digo, que haya respuestas para un combo o para una carta no significa que eso la haga justa. El problema con Spiral, y era el problema que también tenía en su versión 2019, que fue cuando se decidió prohibir a Masterplan, es que necesitas jugar demasiados ladrillos para que funcionen. Necesitas jugar, bueno, mínimo dos Master... Bueno, una Masterplan en realidad es realmente el mínimo. No la querés robar, tenés que jugar dos de la trampa y dos de la magia, todas las continuas. Necesitas jugar a Slipper. Obviamente Slipper es una carta que es una excelente carta, pero no la querés ver en la mano, querés añadirla. Necesitas jugar el que se le equipa al Slipper. Entonces, nada, Quick Fix A3 hace que el mazo, aunque sea hoy en día yo como jugador Spiral, digo, bueno, puedo tratar de ponerme a pensar alguna estrategia con Quick Fix. Obviamente Machine Duplication se va a usar porque el mazo tiene acceso a tres drones, tres Quick Fix y tres campos. Básicamente tenés nueve cartas buenas con Terraforming, porque vas a usar Terraforming. Diez cartas que más Machine Duplication hacen un combo bastante interesante. Pero está muy lejos de ser lo que alguna vez fue. Spryce Starter. A dos. Esto para mí, personalmente, creo que es porque mucha gente seguía llorando con Sprite. Y Sprite, por más de que ya no estaba haciendo realmente una verdadera amenaza hacia supernivel competitivo. Sprite, puro, puro, puro. Con Melfi estoy hablando. ¿Cuál es el tema? Ese mazo estaba muy bien, pero cuando sub... Sí, ganó un YCS, me pueden decir eso. Pienso que fue cuando el formato estaba recién así, armándose. Todavía no había salido todo lo Super Heavy. El Power Clip que le trajo... Obviamente que si liberasen todo lo de Sprite, podría jugar mano a mano ahí contra Super Heavy sin problema. Pero, de hecho, es más versátil porque tiene acceso a hechizos. Pero, nada, este golpe a dos se siente como un... Bueno, miren, seguimos pegando el Sprite. Ahora, las mejores versiones del mazo para este formato son las versiones que combinan el motor Runic. Esas versiones estaban usando dos Starter. Es absurdo. Y ya vamos a hablar de lo absurdo que es. Sansara Lotus habilita algunos FTKs. En su momento también se usaba Cluster Amarillis, creo. Así que por ahora está ahí... Qué sé yo, por ahí la devuelven es... Qué sé yo. Si van a ver que se hace otro FTK, seguro que la sacan. Runic Fountain A2 es lo más gracioso que pudo haber pasado. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie la usaba 3! ¡Nadie la usaba 3! Excepto, no sé, algún Runic puro que... Está en la mesa 500. Hablando del juego competitivo, realmente... Runic Fountain A2 es absurdo. Todas las estrategias competitivas le estaban utilizando A2. ¿Qué sé yo? Limiten a Higgins. Bueno, estos son para mí los golpes de bajo impacto. Hablemos de medio impacto. Esto lo quiero hablar porque Draco Face Off es un impacto extremadamente bueno. Quizás para su arquetipo. El problema que tengo con esto es que los monstruos de la Coverlord hoy en día no tienen tanto impacto. Todos los Draco Slayer han recibido... ¡Uff! Mirá si habrán recibido soporte. Pero realmente creo que esto es un soporte importante. Un soporte bueno. Para un mazo que siempre está ahí peleándose para entrar al competitivo. Es un mazo bueno. Draco Slayer, péndulo, cosas. Pero... ¿3 Draco Face Off? Sí, lo mejor. El tema es que los Draco Verlord... No hacen demasiado. Ahora, hablemos... ¡Oh, oh! De Denglond. Ya estoy viendo tantas cosas chanchas que utilizan a Denglond. Tantas cosas chanchas. Ehm... Sea... Paren que esto me está quedando medio mal. Ahí está. Sea dinosaurios. Sea Manadium. Manadium tiene un montón de cómodos utilizando cartas Shang Tsing. Y como tiene el Anif You Do. Hace que las dos cosas sucedan al mismo tiempo. Esto es para los que juegan Shang Tsing desde hace tiempo. Y hacen... Hace que no pierda timing. Eso es genial. Es algo perfecto. Ehm... Más o menos lo mismo que con... Como era... Dupe Frog y... Diagrama. Bueno. Nada. Es lo mismo, gente. No sé cuánto tiempo estará Denglond. No sé si realmente... Ese es el tema. No sé si va a ser una amenaza súper fuerte en el juego competitivo. O si va a ser como... Ok. Pero es una carta que tiene el potencial de ser ambas. Y ahora pasemos a lo de alto impacto. Esto va a ser cosas que... Donde... La creme de la creme en cuanto a lo que se refiere a la banda. Ehm... Quizás algunas cositas un poco menos que otras. Scarecrow prohibido es absurdamente un golpe muy, 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 muy fuerte a Super Heavy Samurai. Ahora. Se puede seguir utilizando el motor. Sí. Es muy bueno de hecho el motor. Te das cuadas rango 4. Genera mucha ventaja. Es bastante bueno. Pero ya no podés hacer todos los one card combo que antes sí. Y ahora muchas de esas cartas son starters. Que antes eran starters, perdón. Ahora no. Por ejemplo, la ballesta. Ahora es un brick. No querés abrir con eso. Antes sí. Porque era normal eso. Link 1 full combo. Esto... Fue un golpe muy fuerte y muy temprano. Pero bueno. Era... Era... Estaba relativamente anunciado, ¿no? Teniendo en cuenta que los Wakauchi fueron Super y lo demás Common. Se podría... No hubiese pasado esto si hubiesen sido todo Sacred. La teoría de Sacred 3 a 1. Un golpe demasiado fuerte. La verdad. Una lástima. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá estamos viendo cómo le pegan a motores secundarios en vez de pegarle los Runic. Lo cual me da una lástima porque los jugadores Naturia... O sea, les dieron un soporte que está bueno. Pero solo no es así súper poderoso y con los Runic está bien. Pero bueno, nada. Yo creo que con esto Naturia pasa a dejar de ser uno de los mejores motores. Porque ya no tenés el follow up. Ya no tenés la ventaja esa de recursos. Y se te hace mucho más difícil acceder a tu motor. Ya Huggins descartando Sacred 3. Es algo casi imposible. Entonces, nada. Creo que el mazo se puede seguir jugando. Pero hay otras mejores versiones si querés jugar Runic. Como Light Twin. Light Twin Sprite Runic. Probablemente la mejor versión. Muy, muy, muy pegada para mí. Con la de... Con la de Dinkabui. Furhier. Masmer Circular Limitado. Ok. Esto produce un impacto muy fuerte. Pero creo que el mazo realmente no está muerto. Sí, ya sé. El mazo vivía y moría por Circular. Pero pensamos lo siguiente. Antes había 9 copias de Circular. Porque tenías 3 Circular. 3 Inet Mining. 3 Small World. Ahora tenés 7. Una de Circular. Y de las otras 3. Esto obviamente va a ser que si abrives a Circular en el primer turno. No lo vas a poder ver en tu segundo turno. Pero si han jugado en Math Match. Saben que Circular quizás no es una carga tan necesaria. Pasado el primer turno. Es buena tenerla. Es una... Obviamente. Pero no es tan importante. Y teniendo en cuenta con el nuevo soporte de los Firewall. Incluso... Incluso podiendo utilizar el soporte de Super Heavy Samurai para poder acceder. Hay muchas formas de acceder a Math Match Circular. Así que... Tengan cuidado. Que no creo que el mazo esté muerto. Ahora no sé si va a ser la mejor opción. Cash Tira Unicorn a 2. O sea... Quiero hablar en realidad de todos los... Vamos a hablar de todos los golpes a Cash Tira a medios puntos. Porque... ¿Qué es lo que pasa? Olvidémonos de estos dos, ¿no? Diablosis. Prohibido. Está perfecto. Era algo que debería haber. Quizás incluso ha sucedido antes. Diablosis es... Es un asco. Obviamente era una carta que estaba balanceada antes. Pero porque no había ningún mazo que lo pueda aprovechar. Cash Tira claramente fue un mazo pensado para aprovechar esto. La previsión de Diablosis hace a Cash Tira un mazo muchísimo más justo. Por muchas cosas. Y hace el formato infinitamente mejor. Porque ya no tener que andar pensando en Linguribo. Y que tengo que meter dos Linguribos. Porque si me muente me juega la Ibli. Esto lo hace un formato mucho mejor. Ahora, pasemos a los siguientes golpes. Cash Tira a Raizhard a uno. Es un golpe primero fenomenal. Segundo, muy fuerte. Muy fuerte. Yo creo... Como ya estamos viendo, Cash Tira seguía siendo el mejor mazo. El mazo a vencer. Las herramientas que tenía a su disposición eran demasiado buenas. A Raizhard ahora que esté a uno. O sea, si tu oponente roba el out. Como, no sé, un Kaiju. Estás en problemas. Estás realmente en problemas. Obviamente que... A Raizhard solo es una win condition. Así que creo que el golpe ese fue fuerte. Y golpear a Unicornio 2 es raro. Pero es un... Ok. Vamos a dejar... Vamos a hacer que no sea todo gratis. Vamos a hacer que... Además de pegarle a las cosas de poder. Te vamos a pegar un poco en la consistencia, ¿no? Podemos... Esto que se le pegó más de una forma al mazo. Se le pegó un poquito, apenitas en la consistencia. Y en cuanto al nivel de poder... Muchísimo. Muchísimo. Y me parece que esa es una buena forma. Mucha gente odia la lista de semi limitadas. Yo creo que está buena. Justamente para hacer cosas como esta. Obviamente te seguís teniendo muchas cartas que te dan acceso a Unicornio. Pero bueno. Ahora va a haber una copia menos para verlo. Qué sé yo. También lo podrían haber limitado a Unicornio. Como hicieron con Circular. Pero nada. Yo creo que Castilla va a seguir siendo un mazo medio... Medio bastante importante. Aunque sea el comienzo del formato. Después veremos. Gama. Gama. Oh, Dios. ¿Quién diría que iban a limitar a Gama? Limitar a Gama es prácticamente hacerlo injugable. Vio que mucha gente está como... Ah, vendiendo los Delta para jugar dos Delta y un Gama. Y jugar el Driver. No me gusta eso. No me gusta. Porque la fuerza de Gama es... O sea, sí. A Delta lo puedes usar yendo segundos. Para negar y destruir una magia. Ponele. Sí, se puede usar. Y jugás a Gama. Pero la fuerza de Gama realmente... No lo usas solo por el poder que te ha ido en segundos. Sino por la protección que te da cuando tu mazo busca antes de invocar monstruos yendo primero. Entonces, la existencia de Gama es eso. El miedo a poder. El miedo que le da a tu oponente de tirarte las hand traps y no controlas monstruos. Entonces, no. Delta no cumple esa misma condición porque todavía no tenemos magias rápidas que se activen de la mano en el turno del oponente. O no relevantemente competitivas. Ya veo que hay una del 2005 que hace eso y que lo que hace es... Le das un abrazo al primo de tu oponente. Y alguno va a salir a decirme... Ah, no. ¿Ves cómo está? Ignorás el juego competitivo. Bueno. Nada. Esa es la fuerza realmente de Gama. Entonces, yo creo que usarlo uno no tiene sentido. Usarlo uno está muerta porque usas un ladrillo por un Gama. Y usar los Delta a mí personalmente no me convence. Pasemos a Purely Delicious Memory. Esto... ¡Jo! Esto es un golpe mucho más fuerte de lo que parece. Más que nada porque Purely Delicious Memory es la carta. La carta que te da acceso a Plump. No tanto por su efecto en sí de ganar el ataque. Eso está bueno. Pero es porque es la carta que te da acceso a Plump. Y tenerla así te quita la posibilidad de con Lily asegurarla. Porque como sabemos, My Friend... My Friend puede seleccionar tres. My Friend Purely. Y añadir una a la mano. Entonces vos decís... Bueno, no tengo Purely Delicious Memory. Selecciono tres Purely Delicious Memory y una va a ser. Ahora no. ¿Podés seleccionar el campo y ponerse algún material? Sí, pero vos realmente no es lo que querés. Vos lo que querés es... Acceder a Plump. Y el campo te lo ponés como material en un momento que ya no accediste a Plump. Ya seguiste de largo. Entonces. El golpe este es muy fuerte. ¿Va a hacer que el mazo sea injugable? No, el mazo creo que es jugable. Creo que deja de ser... Creo que empeoró muchísimo. Aunque sea hasta que obtengamos el nuevo Xyz. Ahí... No te importa. Branded Expulsion tenía que irse. Ya lo he dicho una vez. Lo diré todas las veces que sea necesario. Branded Expulsion had to go. Definitivamente. No hay con qué darle. No se puede prohibir a todos los bichos que Branded Expulsion puede considerar buenos para invocar. Bueno, en realidad se puede. Se hizo con Halky Fireworks y los Tuners. Pero creo que esta forma es mucho mejor. Branded es un buen mazo. Pero... Branded... O sea, hay una cosa que voy a decir y siempre lo digo. Ustedes no se tienen que sentirse culpables por utilizar estrategias que autoganen o se consideren injustas. Porque no es su trabajo regular el juego. Ese es el trabajo de Konami. Entonces. Si tu mejor forma de ganar es usando Branded Expulsion para darle un gimmick puppet al otro. Está bien. Está perfecto. Es algo completamente válido. Ahora. Eso no hace que sea una estrategia, entre comillas, justa. Entonces, me gusta ver que se le haya sacado esta clase de win condition. Por más de que tenga la fusión ahora que hace más o menos lo mismo. Pero esa fusión requiere más zeta porque quiere ir por otras rutas. Y hay más formas de frenarla. Por más de que no sea tarjeteada. Hay más formas de frenarla. Creo que Branded Expulsion era algo que tenía que irse. Y el mazo Branded es un mazo que sigue siendo muy bueno sin tener en cuenta la Expulsion. Bueno, ahora ya se lo hablamos. Y Engage. Engage. ¿Por qué la pongo en alto impacto? No tanto por el arquetipo de Sky Striker. Sky Striker le encanta esto. Tipo 2 Engage ahora. ¿Qué más podés pedir? Pero si no que ahora ya pasa a ser un motor de vuelta. Un motor para mazos para ir segundo. Un motor para mazos que usan muchas magias. Las cuales hay un montón. Así que nada. Ténganlo un poquito en cuenta. Recuerden que se viene el Link 2. Que ese Link 2 está omega roto, gente. Omega roto. Es dos monstruos que quieran. Tú que te traen Engage. Tirás Engage al cementerio. Oces Kagari. Y con Kagari traes algo. Y el otro también. Es invoca el otro lado. No. Es muy bueno. Es muy bueno. Realmente no puedo creer que Engage haya estado dos. Antes de que arpa esté a uno. Y bueno. Entonces. Esto es más o menos creo el impacto de la banlist en el juego. Las cartas. Cómo impactar al meta. Y vamos a pasar por un momento. Donde se va a estar reinventando. Las estrategias ya probadas. Como que funcionan. Como Cash Tira. Como Math Match. Probablemente vean un poco de juego al comienzo del formato. Mientras vamos viendo esto. Runic. Runic va a ser una locura. Runic es. Oh no. Runic Fountain está a dos. ¿Qué podré hacer ahora? Eso fue muy tonto. Realmente fue muy tonto. Pero lo demás. Creo que vamos a estar viendo un formato. Con todavía. El power level del formato sigue bajando. Probablemente el mazo va a ser variante Runic. O quizás incluso siga haciendo Cash Tira. Pero podemos ver que el power level sigue bajando. Entonces esto le da una oportunidad a otros mazos. Preocúpanse de las plantas un poco. Y espérense. Porque dentro de poco voy a estar sacando lo que yo considero la tier list. Esta vez por suerte. No tengo ningún viaje programado. Entonces voy a sacar una tier list de los arquetipos considerados más competitivos. Y también una de los rogue. Así que tengo un post en mi comunidad. Pueden dejarme ahí sobre qué mazos quieren que hablen. Si no entran en las competitivas voy a tratar de que entren en los rogue. Recuerden que también tengo un límite de alrededor de 50 mazos de los que voy a hablar por tier list. Así que si me dejan 150. Van a haber 50 que se van a quedar afuera. Igual. Gente. Aprecio un montón que se hayan quedado hasta acá. Les mando un abrazo. Y hasta la próxima. Chau.